Pensamos todo lo que decimos Decimos todo lo que pensamos Decimos todo lo que pensamos Universidad, tu propia voz Un dinero, mi vida, es un problema mío Andrés Tito, por favor, déjame laburar Ay, qué programa magnífico Qué carisma, qué risa, qué belleza Entre Andrés y todos sus oyentes Poné la pava, gané boleta Poné la pava Guadalupe Acá te viene Andrés Tito Guaracha santragueña para bailar Conozco una niña muy hermosa Su nombre es Guadalupe Con una sonrisa encantadora Y una mirada dulce Lleva en su presencia Mágica inocencia Lleva de ternura Es una locura Guadalupe Guadalupe Cinco de la tarde, nueve minutos En toda la República Argentina Arrancamos Como todos los sábados Como todas las tardes Señoras, señores Paveros y paveras Por AM580 Radio Universidad Córdoba Arrancamos el Poné la Pava Del sábado Muy buenas tardes para todos ¿Cómo le va? Don Manuel Manolo Así lo hemos bautizado Salto Después de tantos años Nos deserté Le empezamos a decir Manolo Directamente ¿Cómo anda Manolo? ¿Bien? ¿Pero serio Manolo? ¿Qué pasa? Me lo han retado Lo han puesto en penites No, no, está concentrado Está concentrado Carola Abandonado a mi izquierda ¿Cómo le va Doña Carola? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos Hoy se puede sentar ¿Por qué no me podías? Con las inyecciones ¿Se acuerda? Ah, con las inyecciones No podía Ahora está bien Ahora estamos bárbaros Estamos por así como Cero kilómetros Pero se la escucha limpita La voz como si recién naciera usted Y estoy así Ah, la profesión digo, ¿no? Estoy medicada todavía Bien, todo va padre Pero bien Vamos mejorando Me alegro, me alegro Pero le digo No ha zafado nadie en esta época De aunque sea un moco No, no Un moco aunque sea hay Hay Ah, felicitaciones Ha sido padre usted Ah, ha sido padre Bravo por mí La corte así de repente Una cosa de loco Llegó ¿Tú tú eres? Yo la noté Yo la noté La certifique Bueno Lo que no me acuerdo Es cómo se llama Mi segunda hija Mi hija más chica ¿Cómo se llama? El bebé nuevo Catalina Catalina se llama Por Dios ¿Cómo te va a solitar? ¿Vos te llamás Catalina? No Yo me llamo Guada Ah, bueno Guada Vení, contame Guada Está Guada también presente acá Está Guada presente también ¿Y qué dice Catalina? ¿Qué hace? ¿Se porta bien? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Llora mucho? Sí Si no Pero la Guada la cuida ¿No es cierto? Y claro Porque es más grande ella Es más grande Bueno Estamos acá todos en familia hoy Una familia así completa Como es la de los paveros Y los paveras El negro Goyo Querido ¿Cómo le va? Don Gerardo Ceballos ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va Andrés? Buenas tardes Lo que trata de Gerardo Ceballos Empezó a hacer el curso de locución El negro ¿En serio? Así Tener alumnos en negro Es como fuerte Es muy fuerte Muy buen profesor Por eso Muy didáctico sobre todo Sí, le tengo que hacerlo Tratarlo de Gerardo Ceballos En clase Está bien Y después a veces me escapa El negro Goyo ¡Eh Goyo! No, 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 no Ya probé toda la carrera ¿Y qué ejercicio se está viendo? ¿Cómo viene el negro? Por el momento Ahora vamos a empezar A implementar unos ejercicios nuevos Me dijo esta noche Vamos a ver la pelea Y te enseño los ejercicios No, pero eso es poco sé Hay uno de acá Para ablandar la maceta Que son como endosado Claro Entonces viendo más igual Y otro para Este curso Para que las papilas Disgustativas Se muevan todavía adentro Y toman este algo fresco También Así que Bueno, pero La idea es que vaya practicando No hace falta que sea profesional En la primera o segunda clase Ahora dicen no Bueno Señoras, señores Paveros y paveros Muy buenas tardes Bienvenidos Vamos a arrancar Esta tarde espectacular Un cielo cubierto Una cosita linda Una temperatura digna De septiembre Próximo a empezar a florecer Yo ya florecí hace muchos años Y ya me estoy marchitando a veces Pero no Estoy más florecido que nunca Porque ser papá Ah, na, na Mira, yo te digo Primero Ser padre Después todo lo demás Es como un Como un chiste Es como toda una escenografía Pero es primero ser Ser padre Después lo otro Pero les quiero ilustrar Lo que viví El pasado lunes Cerquita del mediodía Te cuento Y a varios se les cayó una sota Una sonrisa Una lágrima De ese tema De nuestra niñez ¿No? Y ahí estaba la Catalina Pero El lunes Cerquita de las 8 de la mañana Entramos a la clínica Y vieron que las clínicas Tienen honor A clínica ¿Eh? La desinfección Paredes blancas Mucha lavandina Y bueno Y uno se va como predisponiendo A toda esa cuestión Entrás a la habitación Habitación compartida En otra cama Esperábamos a otra gorda También Que iba a ser mamá Una gordita hermosa Que dio a luz A un varón Y que nos hicimos amigos Como siempre te hacés amigo En las habitaciones De ahí Cuando uno le toca Acompañar A alguien que está Enfermo O por ser operado Prendimos la tele Pusimos la fichita Para la tele Había una silla plástica Que le miré así Con mucho cariño Porque le dije Mirá Vas a ser mi compañero Un par de días Y también vas a trabajar De cama Porque ahí es donde Nos tocaba Sentarnos a dormir Visitamos el baño Que no sé para qué Todo el mundo entra Y ve el baño A ver qué onda Si está bueno Si está mal Es un baño Y cerquita de las 11 y media de la mañana Entró una Enfermera grandota Con mucha cara De coraje Y le dijo A la gorda Vamos Con una silla de rueda En la mano Le dijo vamos Y ahí mi cabeza Empezó a laburar ¿No? Y hasta ahí Pensé que la tenía clara Y que estaba muy tranquilo Y que Y que no sé qué cosa más Pero Lo primero que pensé Le pedía A mi Dios Que es el Dios de todos Pero que en ese momento Quería que sea Solo mío Le dije Dale mucha paz a Coti A mi esposa Y mucha fuerza Para bancarse eso Porque Si bien es programada Y era una cesárea Y qué sé yo Pero es una operación Y ese nerviosismo Y eso de estar Anestesiado solamente Una parte del cuerpo Y la otra totalmente consciente De la cintura para arriba Entonces Le pedí por eso Le pedí a Dios Que Que ilumine El tío Alberto Y a las enfermeras ¿Por qué que ilumine El tío Alberto? Porque tuve la gracia De que con mis dos hijas La que lo trajo al mundo Es el tío de mi esposa Que para mí Es el tío rico Porque tiene una historia larga Que algún día Les voy a contar Y ahí estaba El doctor Alberto Martínez Haciendo Uso de sus cincuenta y pico de años O cuarenta y pico de años Para que no lo hagamos tan viejo De profesión Y Y tantos miles de chicos Que habrá traído al mundo Y le pedí también Por las enfermeras Por el anestesista Me puse a pensar Y antes de De que se abriera la puerta Para que me avisaran Que estaba todo bien Le dije a Cata Catalina ¿A qué mundo llegas? Y me pregunté yo ¿A qué mundo llega Catalina? Y siempre ¿Te acordás de De las viejas del bar Que dicen que la juventud Está perdida? O de esa gente Que habla de las cosas Negativas Del mundo Del país Y Y yo les quiero contar A la Cata Y a todos esos bebés Que nacen Y que llegan a este mundo Que En realidad Hay cosas positivas Y que son muchas más Las cosas positivas Que Que lo negativo Que pasa Llegas a un mundo Cata En el cual Tenés una familia hermosa Tenés a tus abuelos Tenés a tus tíos Tus primos Y tenés un montón De otros familiares Que son los amigos De papá y mamá Que Que uno puede elegir Como familia Y que están expectantes De que todo salga bien Tantos mensajes Recibimos Llamadas Y todo el mundo Alerta A lo que necesitemos Para Cata Y para Guada Llegas a un mundo Cata Donde tenemos un país Hermoso Que a pesar de De todo lo que vaya pasando De las crisis Lo que fuera Ese mundo Y ese país Sigue adelante Porque tiene argentinos Que se levantan un fardo Y que salen siempre A flote Y que sobre todo Progresan Tenés una Córdoba Que a pesar de todo Y sin meternos En política Ni en religión Ni en fútbol Porque dice que siempre Te peleas Córdoba es hermosa A pesar que a veces Se olviden un poco Y a veces no Pero esa Córdoba hermosa Te está esperando Cata Villa Allende Que es el lugar Donde elegimos para vivir Te está esperando Cata Y te recibió Con los brazos bien abiertos Y esa Esa casa propia Que Que no tuvo la suerte Por ahí tu hermana Guadalupe De llegar a la casita propia Pero que vos sí Gracias a Dios Y al esfuerzo De los papis Y Y me puse a pensar Y me puse a Fue media hora No sé cuánto tiempo Pero me puse a pensar Mucho en mi laburo En que si te voy a poder Dar todo lo que necesitas Y la verdad que Viniste con un pan Bajo el brazo Con un montón de propuestas Con un montón de motivaciones Con mucha energía positiva Y Y miraba también A mi alrededor Mientras tanto Que te esperaba Y había habitaciones En las cuales Las personas estaban ahí Y quizás no tan alegres Como nosotros Que te estábamos esperando Había gente Que estaba esperando Para ser operada Del corazón De cadera Muchos viejitos Y viejitas Muchos familiares Preocupados Y nosotros En esa solita habitación De toda la clínica Estamos llenos de alegría Porque venía un ser nuevo A llenarnos de amor ¿No? Y Y pensé En ese pasillo Y en esas habitaciones Algunos Se apagan Y otros Como vos Cata Arrancan Y en un momento Y en un momento Escuché Un llanto Fuerte Con muchas ganas De llorar Un grito De la pediatra Que dijo 1159 Y ahí habías nacido Y ahí habías nacido Cata Y Y con vos Un montón de ilusiones De todo el mundo Que Que realmente se contagia Y se ilusiona Cuando nace un bebé Y Y venías llorando Llorando Y te llevaron A que conocieras a mamá Y te pelaron Y te pusieron los aritos Y llorabas Y llorabas Hasta que llegaste A la puerta De Del pasillo ¿No? Esos 3 kilos 450 De amor Empaquetados En un enterito rosa Que te queda un poco grande Porque papá no sabe Calcular todavía El tamaño Ni el talle 51 centímetros De De carga positiva De empuje De buenos momentos Tu primera caca Que cambié Fue la que te purificó A vos Y me purificó A mí Ese primer llanto Que también me hizo llorar Porque me hacía falta llorar Esa primera sonrisa Que me hizo sonreír Y que cuando llegaste A la puerta De Del quirófano Y vino la pediatra Y me entregó Venías llorando Y cuando yo te agarré Y te dije Hola Cata Te quedaste callada Revolaste los ojos Te acomodaste En las manos de papá Y con eso Me quebró el medio Ahí sentí que Que realmente Eras una Una creación En el 50% Al menos mía Por eso Esta semana Con muy poquito Con 3 kilos 450 Nada más Nuevamente Fui feliz Papá ¿Me cantabas una canción? Claro mi amor Llegaste a mi vida niña Cuando soñaba abril Tu luna se amanecía Al esperar por mí La noche no quiso ser Testigo de nuestro amor Y la madrugada Trajo la bendición Después de una larga espera Me diste el corazón Romance a primera vista Dulce y pequeña flor Mi hermosa debilidad Mi hermosa debilidad Motivo de inspiración Mi estrella que me acompaña Por donde voy Soy la nota que me faltaba en mi canción El milagro que la vida me dejó Levanta con escuchar El ángel que hay en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Por vos dejaría todo lo que yo he sido y sol Daría lo que me pidas para estar junto a vos Romance que sin querer Romance que sin querer Le diste a mi corazón La fuerza para creer en un nuevo amor Sos la nota que faltaba en mi canción El milagro que la vida me dejó Me basta con escuchar El ángel que hay en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Me basta con escuchar El ángel que hay en tu voz Y puedo sentir que vuelve a salir el sol Te quiero mucho pa' Juana Lupe Juana Lupe El rocío fresco en la mañana En un vuelo de palomas Se te nota el alma blanca Vos sabes Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No sé, vos sabes Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabes Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No sé, vos sabes Vos sabes El día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Dijo señor Lo felicito a su marrón Cómo poder explicarte Cómo poder explicártelo El amor de un padre a un hijo No se puede comparar De mucho más que todo No sé, vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes En la calle, en la familia, todo, a todo Vos sabes Como la familia, la vida No sabes Me quedo nunca más solo Solo Los observo Que tu madre teme ser Y me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor Dijo señor Lo felicito a su marrón Cómo poder explicarte Cómo poder explicártelo El amor de un padre a un hijo Solo No sabes De pibes lindo Lleva el cabezón No sabes Un bandoneón Y un contrabajo En el corazón En el corazón Anduvo sobre el perro No sabes Y ahora es un campeón No sabes Solo me quedo nunca más No sé si es tan folclore Pero si es música argentina Y me encanta escucharla Primero Niña de abrirle el chaqueño Para el vecino Y después La voz de Bizantico Con ese tema Que compuso Para cuando llegó su hijo Vos sabes Que realmente Me parece que te llena El alma Con eso La bienvenida a Catalina Y seguimos con Ponerle pava 5 de la tarde 26 minutos Un beso grande Para Coty También Que nos está Escuchando La culpable De traer al mundo A Catalina Y a Guadalupe Junto conmigo Y a mi suegra Que ha sido de fierro Ahí Se ha casi internado En casa Porque Hemos estado laburando Mucho Toda la semana Y hasta el alta Se ha bancado Para traerla A las chicas a casa Así que un beso grande Para mi querida suegra Que yo la jodo Y por ahí la agarro De personaje Como si fuera Insoportable Y no Al contrario Las suegras en general Son así Pero mi suegra es única Así que Menos mal Es única No, no Un beso grande Para Charito Que es una genia total Bueno Vías de comunicación Carlos por favor Vías de comunicación A través de mensaje De texto 153 90 40 95 Y también A través del 410 50 33 Allí nos dejan Su mensaje Grabado Estamos en facebook Nos buscan Como pone la pava Así es Y hoy vamos a tener Un poquito de todo Vamos a ir charlando Acerca de las Olimpiadas De la bancaria Y que va a participar Que ha participado Y que va a participar Porque van cumpliéndose Algunas etapas Y le ha ido muy bien A los bancarios Y representando La seccional Córdoba Ha sido realmente Un éxito Ya le vamos a estar dando Algunos detalles También vamos a tener Un homenaje Que habíamos anticipado El sábado pasado A don Leonardo Antonio Comba Uno de los hermanos Comba Que nos dejó El mes pasado En agosto Y que yo tuve el gusto De poder tener De alumno A su sobrino nieto Al Nico Comba Y que le pedí Especialmente Que nos escriba Algo de su abuelo Para que podamos Hacerle el homenaje Merecido Así que También a don Lucio Que debe estar escuchando Y que es un maestro Que ya un día Lo vamos a traer acá Para que nos llene de cultura Porque la verdad Que es un tipo Que es agradable Pero al máximo Para poder hablar con él En un rato Nos va a visitar Martín Bravo Y Lucas Ibáñez También con algunas inquietudes Pero Esta mañana La verdad Que me desperté Un poco más tarde Que lo de costumbre Porque llegué de viaje Medio a la madrugada Y me desperté Con un mensaje Que la verdad Que no lo entendía mucho Y después Charlándolo un poco Con Vanina Con mi hermana Me fui enterando Y ya me parece Que se habían enterado Más de toda la gente Antes que yo Y Que feo Alguna vez Vanina vino Al programa Invitada Para que Venga a disfrutar Con mi viejo Que también está por acá Con mi hija Porque nos gusta Que sea así familiar Pero digo Que feo Que lo tengan Que invitar hoy Y decirle Que se vengan a la radio Para contarnos Lo que le pasó Anoche Junto con Belén Con una amiga Que está También por acá Y nos ha venido A visitar Digamos Pero en realidad A contarnos Una experiencia No tan buena No tan buena De los que les pasó Anoche Vani Buenas tardes Bienvenida Acércate al micro Si se escucha Y Belén también ¿Cómo andas Belén? Hola ¿Cómo les va? Bueno me imagino Que han dormido poco Casi que no han dormido nada Sin dormir Digo Me gustaría que bueno Que nos cuenten ustedes Qué pasó anoche Cuando decidieron Como muchos decidimos Divertirnos Bueno Le dejo la versión A ella Porque yo en realidad El primer momento No estaba consciente Y después fue cuando Ella me contó Lo que en realidad Había pasado Y me preguntó Ahora se lo Bueno Belén llegó Con Vani Llegaron ahí a un lugar Y Belén fue un poco La que empezó A charlar ahí Sí Estabas consciente Digamos que no he entendido bien Porque si decimos Que no estabas consciente Es Vani Vani Pero Sí Nos juntamos A cenar Un after office Con las compañías De trabajo El resto de las compañías Decidieron irse a sus casas Nosotros decidimos Salir a bailar Fuimos a un lugar En Nuevo Acordo En la calle Independencia A la altura 1000 Hacemos la cola Como en cualquier lugar ¿No es cierto? Decidimos Estar ahí Para conocer Queríamos pagar la entrada Ingresamos a la 1 A 1 y 5 De la madrugada Nos tenían demorada Casi una Ya llegó el turno De ustedes Estaban frente A la boletería Exactamente Y no los atendían No les atendían Exactamente Recordemos que era Independencia Al 1000 Al 1000 ¿Sí? Que era un boliche esto Es un boliche Barboliche Calculo que Entonces llegaron Y se demoraban No nos atendían No nos demoraban Yo no entendía O sea Algo raro me parecía Porque normalmente No te tienen que demorar Una hora Aparte era No había gente Mucha gente En la puerta Si vos me decís Había 200 personas En la escuela Bueno Sí Era normal Bien Había dos guardias Del propio lugar Los que son llamados Patovicas Sí Había policía De la provincia Y un encargado Que será un público Que se hacía Así es llamar Encargado del lugar Encargado del lugar Bien Recordemos que el lugar Se llama Cayó Mackenzie Cayó Mackenzie Así se llama Bien Está en Independencia Al 1000 En Nuevo Acordo 1076 específicamente 1076 Bueno Para que vayamos tomando nota Y que seguramente Ya con toda la información Que está dando Pero lo vamos a reforzar Que se tome nota Por lo que van a contar Las chicas Viendo el lugar Cayó Mackenzie Independencia En 1076 En Nuevo Acordo Bien Entonces seguían demorando No te vendían la entrada No nos dejaban ingresar O sea En ningún momento Dijeron Chicas sí Pueden pasar No El encargado Sí Me dice Mira Con vos es todo bien Pero no puede entrar Tu amiga Porque no tiene El target Del lugar Ajá A ver para Viene el encargado Ponele que sea Un relacionista público Quiere decir que No sé el nombre Y nada Porque no los conozco No conozco O sea Desconozco El persona Que trabaja ahí No se dio a conocer El tampoco Digamos Con su nombre Y nada Bien Cubierta atrás De los patobiques Y rodeo de policías Te dice a vos Que vos sí podés entrar Pero que tu amiga En este caso Vanina Mi hermana No podía entrar No podía entrar Bien Porque no daba Con el target Del lugar Exactamente Ajá Bien Entonces yo le pido Hablar con el dueño Del lugar Digo Llámalo al dueño No te dijo más nada Él No daba con el target Y ninguna explicación De cuál era el target No Bien No Ajá A todo esto Vanina Al tener Ella es hipoacústica Bien Por el cual ¿Qué quiere decir? Que no le Ella tiene Digamos una discapacidad Una disminución auditiva Entonces primero Para que yo pueda hablar con ella Tenía que mirarla de frente Ella no estaba De frente mío Estaba al costado Ajá Entonces yo Mientras yo hablaba Con estas personas Vanina no sabía nada Claro No entendía Por eso le decía recién Que estaba en realidad inconsciente Pero estaba fuera de la conversación Ella veía que yo debatía Con las personas Pero no sabía qué Bien Y yo la verdad Cuando me dijo esto Me enojé Me puse mal Me parecía una total falta de respeto Más allá de que no te daban Explicaciones más que eso No No me daban ninguna Tipo de explicaciones Tampoco encuentro Ningún tipo de explicación Racional Para que me Que digan que eres el target Para mí En lo que yo entiendo No existe Para mí todos podemos Entrar a todos lados Y sí Sí, sí, sí Pero bueno Aparentemente no funciona así ¿Vos ahí te volvés Y le explicas a Vanina La situación? Exactamente Vanina me dice Le digo Vanina mira No podemos entrar Porque vos no tenés el target No sé cuál será el target Le digo Entonces ella me dice Bueno Nos vamos a otro lado No Le digo Esto no tiene por qué quedar así Esto se tiene que dar a conocer Porque pasa Bien Ya se volvimos a un idea corriente Sí, sí, sí Parece que fuera común Pero no tenemos la costumbre Y mucha gente a veces Por miedo No toma Digamos No va a conocer esto Digamos Yo repasando Algunas cosas Vanina Vos tenés una discapacidad auditiva ¿De cuánto? Más o menos Para tener No sé Un porcento Un ochenta porcento Digamos que vos Algo escuchas Pero en esa contaminación auditiva Que es el No de acuerdo O aliche El ruido Es mucho más potente O sea Yo escucho solamente ruido Las voces Para nada Entonces siempre Tengo que mirar Cuando vos miras de frente Como yo te tengo ahora acá O como siempre Lo hemos comunicado Vos lees los labios Una parte Y otra parte Escuchas Y entiendes bien Entonces por eso Acuerdo que Ustedes habían estado hablando Antes de sacar la entrada Entre ustedes Obviamente Comentando algo Ella me preguntaba ¿Por qué nos demoramos? Sí Entonces yo estaba Pidiendo explicaciones De por cuál No Pero del momento Que ustedes ingresan Hay como un hall En este lugar Yo estaba parada en la puerta Sí Después Aparte Digamos Este encargado Y me explica la situación Pero mientras ustedes Iban entrando Iban hablando O algo Porque digo ¿Cómo se dio cuenta? No La primera discriminación Pues salimos de ahí Que yo le decía Ya vámonos Vámonos Que yo A mí realmente No me importaba Porque todavía No sabía Realmente Cuando ella me dice Eso del Tarset O sea Me pareció ¿Qué sé yo? Algo estúpido Una ley de importancia Y bueno Ella estaba indignada Y bueno Yo traté de estar Pero no Yo creo que Ya no era discutida Más Lo que me llamó Más la atención Fue cuando El oficial de policía Nos sacó A ver Cuéntame esa parte Porque él te dice Entonces no da con el target De ahí O ustedes ¿Qué hacen? Se quedan en el hall De entrada Te cuenta Belén Lo que pasó Cuando entramos ¿Qué te dijeron antes? Porque yo tampoco Lo escuché bien Te dijeron lo del target ¿Qué te dijeron Cuando entramos? Lo del target Sí No, no ¿Pero por qué entramos? Si no nos dejaron entrar Y después pasamos al hall ¿Me atiste el trepo vos? Sí Ah, ¿ves? Eso pasó Ah, digamos Antes de entrar al hall Ya no te querían dejar el trepo Te dijeron eso Igual entárselo a mí ¿Qué? Digo que hablar con el dueño Está bien Y ahí digamos Cuando te informo Belén De lo que había pasado a vos, Bani Sí Digamos en el hall Ya adentro Yo estaba en la vereda Me metía adentro de la boletería Para que me digan Che, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Qué pasa? Está bien Llamarle al dueño Que me explique cuál es el inconveniente Bien Y ahí es cuando El encargado me dice Mira, vos podés entrar Pero todavía no puedo entrar por el target Claro ¿Cuál es el target? Le digo ¿De qué me estás hablando? Le digo Me dice La casa se reserva el derecho de admisión ¿Tenés idea cuál es el derecho de admisión? ¿Qué es? ¿Estás informado? ¿Vos tenés conocimiento realmente De lo que significa El derecho de admisión de un lugar? Entonces No me gustó Me sentí muy mal ¿Qué dijo el encargado de eso? Nada No te responde nada Nada Y ahí ustedes se quedaron en el lugar Claro Y entonces ahí Como la conversación entre el encargado Y yo no era muy buena Se acerca un policía De la provincia Y me dice Se tienen que retirar afuera Porque están estorbando Porque tienen que ingresar el resto de la gente Ajá Un policía Digamos que Ahí están Pagándole adicionales Pero el tipo está uniformado Y es una persona que responde Es fuerza pública Y nos tiene que En teoría Defender a nosotros Digamos a todos Pero nosotros No solamente la gente del bolche Que le pagó en ese momento Claro Yo no En el momento en que vino El policía Yo no sé si es agente Oficial No recuerdo Sí Tampoco te dio el nombre Ninguno se identificó No El tema es que yo no sé Si le encargó No sé No yo no sé Si él tampoco Habrá tenido conocimiento Porque si le encargó Le puede haber hecho Che sacalo Pero nunca le explicó Ni tampoco me preguntó ¿Cuál es el inconveniente señorita? Explíqueme Me parece que Lo más lógico Y el policía Les dice directamente Que bajen Y que se vayan Bueno Se tienen que retirar afuera Me dice Por favor Porque tienen que entrar La gente No era un lugar chiquito Como para Podían quedarse El lugar era amplio La gente podía entrar fácilmente ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes bajaron la vereda de nuevo? Nos bajamos a la vereda Entonces ella me dice Vamos No Le digo No vamos a ningún lado Le digo Le digo Le encargo Decirle al dueño Le digo Que se vaya buscando su abogado Yo voy a buscar el mío Llamé a mi abogado A las 2 y media de la mañana Estaba durmiendo Lo llamo a mi abogado Entonces le expliqué la situación Me dijo No hay ningún problema Llamemos al Inadi Llamé al 0800 del Inadi Sí, que es 24 horas Para hacer este tipo de denuncias Exactamente Me dice Me dice Me parece muy bien Lo que hiciste Me voy a dirigir Entonces a hacer la denuncia Correspondiente En la calle General Paz Donde está la sede del Inadi Con mi representante legal Y con Vani Eso digamos Lo podés hacer a partir del lunes Porque es un horario A partir del lunes Pero quedó asentado En el 0800 del Inadi La denuncia Exactamente Me dieron muy bien Cuando yo llamo Me dice Mira te llamamos nosotros Así vos no gastas de tu crédito Y me explicaron Exactamente Todo lo que corresponde Qué bueno saber Primero que existe el 0800 Que no es que te lo dan Para que después no te atiendan Y que a la vez Atendiendo Te den estas comodidades Digamos Para que vos puedas expresar Todo lo que a mí me pasó Porque era un momento Bastante feo Como para poder estar pensando Bien Y a partir de ahí Digamos Ustedes Obviamente Continuaron su Su momento Yo a todo esto Asesorada Digamos Por mi abogado Para que me diga Porque la situación A veces uno no sabe Cómo manejarla Me dice Bueno Ya está Sentado Inadi Bien Me dice Retirate del lugar Y vamos a hacer Digamos El procedimiento Que corresponde Digamos Al hecho De lo que es La discriminación En sí Bien Bien Bueno Yo cuando Primero Digamos Quería tener la palabra De ustedes Que son las que han vivido Y que en realidad A mí me dejó Desconcertado Porque yo lo sé bien No pude chequear Porque ha sido muy rápido Si este lugar Ha tenido otro problema Sí Ha tenido otro problema Con otra chica Que también Tenían según ellos Una discapacidad Porque en realidad Se están refiriendo a eso Claro Que vos sos No sé Es algo que No sé ¿Cuál es el target? De eso queremos saber No sé No sabemos Qué es el target Digamos Deben tener una Una plancheta Así con ítems Que hay que cumplir Le debe haber algún perfil Y una foto Che O alguna medida Que diga Tenés que tener 90 60 90 Medir un metro 70 Pesar 50 kilos Para que puedas entrar Entonces no Pero más allá de eso Digamos Yo me parece Yo sin hacer juicio De esto Porque no No estuve en el lugar Pero no Pero por lo menos Dar la explicación completa Y si fuera una cuestión De que no las quieren Dejar pasar Porque no sé Porque vaina No escucha bien O como escuchamos todos No sé Que digan Y que sea front Y que no te Y a la vez Que no use la fuerza pública A una persona Que en ese momento Si está vistiendo El uniforme de la policía Es empleado de la provincia Y nos tiene que A todos cubrir Más allá de que le paguen Porque no es un ejército Privado el dueño Del lugar ¿No? Él le paguen Para que se quede ahí No esté cuidando A todos en la calle Sino que esté en ese lugar Pero tiene que ser Un poco El mediador ¿No? La persona que es ¿No? Yo me alegro primero Viste que siempre decimos En estos momentos Que pasa Uy menos mal Que no les pasó nada De esas cosas Viste que Yo no me quedo con eso Pero menos mal Que fue todo Más o menos En calma Que no hubo Ninguna Empujón No Primero porque nosotros No somos personas agresivas No somos personas violentas Fueron hablar Nada más Estamos medianamente instruidas en cómo poder manejarnos en algunas cosas En algunas situaciones Sí, sí Y somos dos mujeres Normales No tenemos nada Somos mutantes Entramos todos en el target de ellos Seguramente Yo no he conseguido ser humanas Tenemos ganas de hablar Disfrutar la noche Sí, sí, sí No es que hubo ni disturbios Ni fueron tampoco alcoholizadas Porque viste Se puede hablar un montón No, no Por eso yo quería que Digamos No, no Para nada La primera impresión Y el testimonio de ustedes Estuviera como ya ha estado En muchos medios Que queremos agradecer Porque la verdad Se hicieron eco Radio Televisión Recién estaba Hablando Laurita De Día a Día Que también se contactó con ustedes Andresito Oliva Que es compañera Acá de los SRT Ya hizo lo propio En las redes sociales Y seguramente se va a encargar A partir del lunes Han estado Bueno Eso es lo bueno Que se dé a conocer Que obviamente Vamos a esperar Que ustedes Hagan el denuncio el lunes Y la actuación del Inari A ver qué va a hacer Con esta gente Que le tienen que volver A pedir explicación De un hecho igual Que ha ocurrido hace un tiempo Para que sepamos Primero estamos todos Intriguados a saber Cuál es el target A ver si cumplimos O no con eso Pero más allá de eso Otra cosa Con esto Que ellos jamás En ningún momento Se dirigieron a mí Siempre hablaban con Belén Siempre con ellos O sea A mí me ignoraban Olímpicamente Y yo estaba Al lado Al lado de ella Yo los miraba Como para ver Qué problema había Y ellos En ningún momento Se dirigieron O sea No fue ¿Cómo se puede decir? Soberbia Ni nada Sino Que no querían Hacer ver la cara Es como que les daba vergüenza Sí Decirte que bueno Un poco de ejemplo No te lo decían directo a vos O lo decían a Belén O te tienen Y te tienen ahí Dando vueltas Y para no poder decirte Lo que realmente ellos quieran Sí, sí Bueno Yo la verdad Primero comprometerme Con ustedes Y con la situación Y con lo que pasó Para seguirlo Y para que se dé una explicación Y si hay algún tipo de denuncia O acción de oficio Lo que tengan que hacer Y nadie Justicia Lo que sea que se haga Que no se quede en esto Como dijo Belén Que bien No puede quedar así Dando vueltas Porque si permitimos eso La próxima va a ser Otro grupo de gente Y después cada vez más Y va a ser al final Un lugar selecto En el cual estamos tratando De que Es más Hay leyes en Córdoba Que hablen acerca de la inclusión Para locales bailables Para Reclamamos por una rampa Y hacemos un lío barro Por una rampa Para una persona Que usa el sillo de ruedas Y dejamos para hacer esto Es que he ido a otros lugares A comer Ahí mismo en Nueva Córdoba Con otro Tengo un amigo también Discapacitado Y él Tiene Hemipléjico Va en silla de ruedas Claro Y hemos ingresado Al lugar Nos han atendido Perfectamente Por eso Yo me quedé sorprendido Porque nunca he tenido El drama En ningún lado Porque para mí No existe eso Me entendés No podés entrar O no pueden entrar Por tal cosa Por el target Por el target O sea No sabía que existía un target De decir Bueno agradecer Lo que les decía Agradecerle a un primero Que lo hayan contado Que yo en realidad Me sentí en un compromiso Social de hacerlo Más allá de que Vanina sea mi hermana Pero digamos En esto No meto el sentimiento Porque si meto el sentimiento Anoche hubiera ido Al boliche Y le hubiera sacado Los pelos Al dueño Pero no es lo que hay que hacer Pero digo En esto sí Manejarnos Informar Que es lo que tienen que hacer Los medios Y que se informe De esta situación En que se sepa Esperar las explicaciones Del caso Y seguramente El lunes Que es donde Se activan todas las cuestiones Y ya está hecha La denuncia por teléfono Ustedes van a hacer La denuncia Como se tiene que hacer En el INADI Digamos en la sede Del INADI Y a partir de ahí Vamos a ver Cómo se va a actuar Todas las precauciones De forma penal De toda precaución Por una cuestión De que seguridad También para nosotros No sabemos tampoco Quienes son las otras personas Y puede haber una especie De represalía Que eso va a quedar Totalmente asentado Yo me voy a avalar Por lo que es la justicia Como corresponde Sí, como se tiene que hacer Bueno, yo agradecer A todos los medios Que se han hecho eco A ustedes por el testimonio Y no dejarlo que pase En realidad Más allá de eso Y porque es mi forma De ser así Hagan todo lo que Se tengan que hacer Pero en realidad Gracias a Dios Que no estamos En el target de ellos Digamos, ninguno de nosotros Para no ir a esos lugares Digamos, no tienen que existir Y hubo una movida Por Twitter Que está bueno Y me pareció Muchas de las cuentas Que mueven la noche Que por ahí Joda Cordo Anoche Cordo Adhirieron a favor de ustedes Y en contra de este lugar Debe ser que Que se conoce Digamos, en el ambiente Que pasan estas cosas Ahí en ese lugar Y me pareció Una forma muy lógica De actuar De no ir Digamos, que nadie Va a llamar a ese lugar Y si no tienen clientes Obviamente que no les va a ir tan bien Como primera medida Digamos, como para que no Que no Que no prospere ese lugar Pero más allá de eso Seguir con lo que están haciendo ustedes Que es lo correcto Totalmente Totalmente Así que bueno Les agradezco La visita Obviamente que nos quedamos Tomando los mates Y escuchando buena música Pero queremos que se supiera Y a partir de ahí Seamos felices Veamos la pelea de esta noche De Marguerri De Marguerri De Marguerri De Marguerri Me imagino por fin de semana Por noche Pasan y que no hace Que uno no hace nada Por el tema Hay una Como es la frase muy conocida De Bob Marley Y que Creo que todos la debemos conocer Que dice que Cuando el color de ojos Sea Cuando el color de piel Sea más importante Que el color de ojos Creo que Se van a terminar la guerra O algo así Como digamos Cuando se acabe Digamos el tema De discriminación Yo creo que vamos a terminar Con muchas cosas Sin duda Gracias Belén Gracias Val Gracias a ustedes Por haberme escuchado Y por haberme condado acá Y hay que seguir saliendo A lugares que estén copados Por supuesto No es un lugar de mierda Nunca más Bueno gracias Seguimos con Poner la pava Manolo Mételo nomás Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del viento Y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América En mi piel Y anda en mi sangre Un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro Bolivia Estaño y soledad Un verde Brasil Besa mi Chile Combre y mineral Subo desde el sur Hacia la entraña América Y total Pura raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre Puede Ser canción en el viento Junta conmigo Junta conmigo Canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz Todas las voces Todas 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 Toda la sangre Todas las voces 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 Como objetivo Universidad Tierra de periodistas En Universidad Comienzo Espacio Publicitario Asociación Bancaria Seccional Córdoba Haciendo entre todos La bancaria que queremos Raúl Ferro, Secretario General Casa Hércole Ferretería Industrial Bulonería Materiales para la Construcción Alquiler de Máquinas y Herramientas Avenida Japón 115 Esquina Juan Bejusto Teléfono 0351-499-8151 www.casahercole.com.ar Curso de Locución en la Mutual del Más Dirigido a personas que están trabajando En medios radiales, televisivos Y en animación de eventos en vivo Y también para público en general Aprende a hablar en público Animate a ser protagonista A cambiar o mejorar tu trabajo O tu desempeño en el estudio Dictado por el profesor Locutor Nacional Andrés Boleta Informes e inscripciones En Mutual del Más Entre Ríos 362 O al teléfono 0351-428-2409 Cupos Limitados Expreso All Box Soluciones Logísticas Retiro y entregas a domicilio De todo tipo de carga Depósito propio en Buenos Aires En Córdoba Boedo 2725 Barrio 1 de Mayo Teléfono 0351-497-8692 FAME Sociedad Anónima Única fábrica cordobesa De equipos de frío Para comercios y el hogar Adquiera nuestros productos En Tissot Sarmiento 229 Córdoba www.famesa.com.ar Impresión Offset Full Color Precios especiales A revendedores Y diseñadores gráficos Carafa 2768 Villa Cabrera Grafica Carafa Punto Com.ar No esperes a último momento Llega en forma al verano Planes personalizados Días y horarios Acordes a tus posibilidades Clases individuales O grupales María Paz Riza Profesora de Educación Física Entrenadora Personal Teléfono 0351-156-8821-73 Centro quirúrgico privado de nariz Garganta y oídos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula por especialidad 2544 Microcirugía láser Microcirugía láser Cirugía endoscópica Tratamiento del ronquido Y la apnea del sueño Sinusitis cirugía plástica Único centro otorrinolaringológico de Córdoba Autorizado por el Comité Argentino de Láser 27 de abril 961-961-423-5576-422-4447 La recoba de la cañada El espacio ideal para compartir Hacer buenos negocios O simplemente hacer una pausa en tu día Desayunos y almuerzos ejecutivos Figueroa Alcorta 289 Esquina Santa Rosa Reservas al 424-4045 Asociación de funcionarios y empleados del Ministerio de Acción Social Mutual del MAS Consultorios médicos Artículos del hogar Óptica Farmacia Ayudas económicas Camping Cabañas Eventos artísticos y culturales Con entrada libre y gratuita Jubilados Empleados de la Administración Pública Asociese Llamando al 428-2409 O en Entre Ríos 362 Parking One Tu playa de estacionamiento de confianza Dos direcciones Santa Rosa 631 A metros de cañada Obispo Trejo 758 A metros del Sanatorio Allende En Universidad Fin Espacio Publicitario Auspicia Este bloque del Ingeniero Nobile Complejo Turístico El Balcón del Lago Vialet Masé Y con esta onda musical Que nos caracteriza Ya estamos cerca Por cumplir Once años Con Encuentro Natural Y siete años Acá en Radio Universidad Y con esta música Nos vamos al Paraguay Porque en el micro del mundo de las plantas Y a quien pone la pava Buenas tardes a la audiencia Vamos a hablar del jazmín tricolor Jazmín Paraguayo Estamos hablando de Brunfelsia Australis Arbusto de hasta unos 2 metros 50 de altura Con hojas alternas Sin pilocidades Hojas simples Oblongo, lanceoladas, elípticas Flores tricolor Violeta, azulada o blanca En una misma planta El fruto es capsular Se trata de esta especie Este arbusto de la familia De las solanáceas Emparentado con el pimiento Con la papa Con la berenjena Especie endémica Frecuente de encontrar En los bosques del sur del Brasil Paraguay Y norte de nuestra Argentina Su cultivo data de antiguo Y el intercambio de plantita Entre las buenas vecinas Ha favorecido la distribución De este jazmín En tierra cordobesa Ya que sus semillas Son muy viables Y muchas plántulas Se encuentran Al pie de la planta madre Su inconfundible colorido Y aroma Que se intensifica al anochecer Es digno de observar En los meses de septiembre A noviembre Es decir En plena primavera El follaje Sí Atención El follaje tóxico Porque posee alcaloide Y así hemos recreado El jazmín paraguayo En la tarde del sábado Aquí en Ponela Pava Y en un ratito Volvemos Con el mundo De nuestros hermanos Los animales Auspició este bloque Del ingeniero Nobile Complejo turístico El Balcón del Lago Vialet Masé Para ir al encuentro De lo natural La Pava está a punto Entonces Escuchamos Universidad Tu propia voz La Pava está a punto La Pava está a punto Nobile Aunque me cierren hoy Las puertas Yo sé que un día Las voy a abrir Yo seguiré cantando Yo seguiré hasta el fin Yo seguiré cantando Y en cada canción Te dejaré mi corazón Yo seguiré cantando Yo seguiré hasta el fin Yo seguiré cantando Y en cada canción Dejaré mi corazón Aunque la vida ponga pruebas Aunque mi rostro Deje un día De sonreír Que atraviese mil problemas Yo sé que voy a salir Yo sé que aún se puede Aunque el destino me condete Aunque no pueda ya volver El tiempo atrás Aunque camine entre la niebla Yo sé que alguien Me va a iluminar Yo seguiré cantando Yo seguiré hasta el fin Yo seguiré cantando Yo seguiré cantando Y en cada canción Te dejaré mi corazón Yo seguiré cantando Yo seguiré hasta el fin Yo seguiré cantando Y en cada canción Te dejaré mi corazón Y en cada canción Te dejaré mi corazón Y en cada canción Te dejaré Mi corazón Cantando, yo seguiré hasta el fin Yo seguiré, cantando, mi corazón Será la hija de la canción Será la hija de la canción Será la hija de la canción Decimos todo lo que pensamos Pensamos todo lo que decimos Universidad, tu propia voz Córdoba Noticias El informativo de Universidad Es la hora 18, dos minutos La temperatura en Córdoba Capital Es de 19 grados La humedad del 30% Córdoba al instante Hermes Diner, Luis Juez y Mario Negri Se encontraron en Córdoba El candidato presidencial por el socialismo Participó del acto de asunción De las nuevas autoridades del Partido Socialista de Córdoba Y afirmó que hay que recuperar la idea De que los argentinos podemos dialogar Y que no por pensar diferente Somos enemigos El encuentro se da en momentos Donde los cruces Entre Mestre y Juez Optaculizan la concreción del Frente UNEN En Córdoba El país al instante Cristina Fernández advirtió Sobre posibles medidas de fuerza Mientras ella esté ausente del país Y apuntó a Dualde y Barrio Nuevo La presidenta afirmó hoy Que no le extrañaría nada Que a los dirigentes opositores Que anunciaron posibles estallidos sociales Para fin de año Se les ocurra armar una suerte de matiné De la función de diciembre Mientras ella se encuentra fuera del país La próxima semana La mandataria viajará al Vaticano Donde se va a reunir con el Papa Y posteriormente Se trasladará a las Naciones Unidas Donde se va a entrevistar Con el magnate George Soros El mundo al instante John Kerry dijo que Egipto Tiene un rol crítico para juzgar Para frenar al grupo Estado Islámico Desde el Cairo En la última parada de su gira por Medio Oriente El secretario de Estado Norteamericano Dijo que Egipto está En el frente de la lucha contra el terrorismo Particularmente cuando se trata de luchar Contra los grupos extremistas en el Sinaí El jefe de la diplomacia estadounidense Viajó por varios países de la región Para recabar el apoyo de los árabes Para formar una coalición Contra la milicia de Estado Islámico Ahora El Estado del Tiempo En Córdoba Capital 19 grados La temperatura La humedad del 30% El cielo está parcialmente nublado La visibilidad Es de 12 kilómetros El viento es del sector este A 13 kilómetros por hora Es la hora 18 6 minutos En una hora volvemos Decimos todo lo que pensamos Pensamos todo lo que decimos Universidad Tu propia voz Vuelve a cantar el coyullo Después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón De la chacarera 6 de la tarde 6 minutos Ahí estamos con las noticias El servicio informativo De Radio Universidad No todas buenas Pero bueno Son noticias Así es Así es lo que pasa Bueno Gracias a todos Por los que van Sumándose a lo que recién Estábamos hablando Y bueno No queremos por ahí Bajonamos Así que hemos terminado Muy bien la nota Con las chicas Sabiendo que hay que Meterle para adelante Y con muy buena onda Las chicas se han Se han prendido también Así que bueno Pero agradecemos a todos Los que van adhiriendo Por ahí Hay algunos mensajes Carola Así es A través de Nuestro número de mensaje De texto 153 90 40 95 Por acá nos dice Carlos Viciano Que lo conectemos Con Vanina Por favor Dice que trabaja En temas de discapacidad Y quiere aportar Sobre el tema Y deja un número Carlos Viciano Sí Carlos Viciano Bueno dale Ya que vamos a anotar Pone la pava A difundir Bueno Y difundir Esas cosas deben cambiar Que cayó McKenzie Caiga y no se levante Ponete una que cantemos todos Aguante La patria grande Dice Santiago Buenísimo Gracias Santiago Ahí vamos a anotar El aporte de Carlos Para pasárselo A las A las chicas Y cuando diga Anotar el aporte de Carlos Y el teléfono Para pasar a las chicas Porque lo acabo de anotar Así es Acá no tenemos Productores Hacemos de todo Acá nosotras Así que Así es Bueno Por acá María Ruffini También haciendo su aporte En el Face Son unos Pell Cada vez soporto menos El trato de este boliche Pero sin clientes No hay callo Dice lo que decían Que no vale la gente María Emilia Emilia Marcela Cabana Perdón Gracias por exponer Estos hechos chicas Gabriel Tomás Dice Pedazo de basura Deberían clausurarlo Para siempre Bueno Algunos aportes Que están haciendo En nuestro Facebook De Poner la Pava Con eso listo Agradecemos todo el apoyo Y justamente No hay que ir Y hay que seguir Con los parámetros Normales Que están siguiendo De las chicas Que es denunciar Y que esto Se sepa Y que den una explicación Mándale un abrazo grande A mi cuñado Que nos acaba de Escribir por ahí Que lo hemos elegido De padrino Entonces como ha quedado Como uno de los padrinos En realidad Vieron que ahora está de moda Poner cuatro padrinos En el bautismo ¿Cuatro? Sí Cuando usted lo bautice Yo me elegí cuatro No Ya estamos Ya Ya estamos grande Siéntense Los muchachos Pasen nomás Siéntense Ya estamos con invitados Acá Van a asomarse A la rueda del mate Y le estamos dando La bienvenida De los muchachos Que se sienten Nomás Vengan todavía Sí El bandoneón Donde quiera Y ustedes Como si fuera en su casa Está Martín Está Luquitas Ahí También el bandoneón ¿Qué bandoneón? Después me va a contar El bandoneón ese De dónde viene Porque dicen Que los bandoneones Se van como heredando Dicen por ahí ¿No? Bueno A ver Quería hacerle Algunas invitaciones Que nos van haciendo En este caso A ver ¿Dónde estoy? Que me he ido Me he perdido Los chicos de Ahí están Los chicos de Sentimiento Folk Que han estado anoche Tocando ahí en el comedor Junto a Peteco Carabajal Nos avisen que el 25 de este mes Van a estar en Cabar Ahí en la calle Belesarfer Así que mandarles Un abrazo grande Para ellos Y también Ya saben Si quieren tomar clases De guitarra Con este grosso Compositor de cordo Fernando Montaccini Lo llaman al Fer Directamente al 152 63 69 66 Compositor de cordo En otoño Junto a su papá Y de tantos otros éxitos Fernando Montaccini Clases de guitarra Personalizadas 152 63 69 66 Llaman ahí Y se ponen de acuerdo Con Fernandito Les cuento que Nos han hecho Nos han participado De todos los éxitos De la bancaria Porque Nos ha escrito por aquí El querido Ron Cochoa Carlos del Ron Cochoa Que es un poco El encargado del área De deportes De turismo De la asociación bancaria De la sección Al Córdoba Dice Les cuento que el sábado pasado Participamos De la sede centro Uno De las olimpiadas Bancarias nacionales Realizadas en San Francisco La delegación De la sección Al Córdoba Estuvo compuesta Por 220 Perdón 290 competidores En las 24 disciplinas Que componen la grilla Miércoles Hay varios colectivos Para ir para Nos trajimos 11 campeones Escucha bien Ajedrez Pimpón Fútbol femenino Tenis Single Libre Masculino Esa es la La categoría completa Tenis doble Libre masculino Tenis doble Veteranos masculinos También tenis Single Femenino Volley masculino Hockey femenino Basket libre Y padel Masculino Libre Pero que bueno Además que llegamos A varias finales más Felicitaciones a todos Dice el Ronco Y también nos aclara Que todos estos campeones Participan En Mar del Plata En las finales Que se van a desarrollar A posterior de que pasen Las instancias Son 8 zonas Y el sábado Fue la segunda Así que En nombre de Raúl Ferro Secretario general De Carlos Ronco Ochoa Secretario de Acción Social Y Deportes De la seccional Córdoba De la bancaria Y en nombre de todos Los paveros y paveras Felicitaciones muchachos Gracias por hacernos Quedar muy bien A nivel nacional A todos los cordobeses Y que sigan adelante Con esa gran campaña Que están teniendo Todos los deportistas De la asociación bancaria Seccional Córdoba Me acaban de entregar Un disco Tremendo Pero vos sabés Yo tengo el disco acá Esto suena bárbaro Viste que vos podés Corregir los errores Podés hacer un montón De cosas en el disco En realidad En vivo es la cuestión A ver cómo En Luquitas, Iván Y Martín Bravo En esta locura de amor Se defienden en vivo ¿Cómo le va muchachos? Bienvenido ¿Cómo andamos? Buenas tardes Bienvenido Después de un viajecito Se han hecho un viajecito Para estar acá Un par de viajesitos Sí, sí, sí Bueno, cuéntanos Vienen de Anfunes De Anfunes El norte de Cordobés El norte de Cordobés Mirado Después de no El norte de Quilino De Tulumba De Jesús María De todo un poco El norte de Cordobés Luquitas vos Que estás diciendo Y estás nombrando De todos otros lugares Vos vivís en de Anfunes Pero sos de... No, yo soy de Quilino Vos sos de Quilino Vivo en Quilino Soy de Quilino Y siempre seguiré siendo de Quilino Y no te dejan salir de Quilino No, no, sí, sí Qué lindo lugar De Anfunes Adoptado Y de Tulumba De Junio original Él sí, digamos Le vamos a acercar el micro Acercate luego Ahí está, Lucas Eso Yo hago de todo Acabas, viste Voy y salgo Vengo y gramos Lucas, contame Cómo es la... Porque recién estábamos hablando Afuera de la estudio Y me contaban Empezaron a contarme Algunos datos Y después Fue muy banando Y en realidad Son habitué Podríamos decir De un lugar De un certamen internacional En Chile Y habitué Digo porque vienen ganando Ganando, ganando Y ya este año Siendo jurado Presentación oficial Contame un poco Cómo viene esa cosa Lucas Bueno, nosotros con Martín Somos Aparte de intérpretes Autores Compositores De muchos temas ¿No? Este... Y hace varios años Que venimos participando Del festival de Punta Arenas En Chile Eso Punta Arenas En Chile Claro Que es un festival A nivel folclórico Como Cosquín Digamos Bien A nivel folclórico Digamos que es folclórico del mundo Que se junta ahí En Punta Arenas Y por unos años Se llama Digamos Concurso Y ellos seleccionan Nueve canciones Para competir ahí En el mismo festival Y de esas nueve canciones Que compiten dos noches Pasan tres canciones Cuatro A la final Y quedan Tres canciones Mejor canción Segunda mejor canción Sí Y mejor intérprete Y la modalidad Digamos Quien elige Además del jurado El público Como muy participativo O como es Viña O como son otros El público es muy participativo Para la gente Pero no en el concurso No en el concurso Ajá El concurso define el jurado Claro Nosotros este año Fuimos como Ya contratados Ajá Y bueno Y este año Bueno Ya de tantos años de ir Ya tenemos un poco De barra brava también Ya tenemos Trabajas fans Hay una hinchada Miren Todos los fans Desde que llegamos Qué bueno En qué año llegaron La primera vez al festival Y en la primera vez Fue Martín Yo he ido Como tres, cuatro años Si te digo Fecha No recuerdo bien Pero Fui una vez Solo Con una caja A cantar una vidala Y tuve la suerte De ganar el primer premio Mira Un caminita Y ahí es como que Empecé Y de ahí como que Empezó Este camino Que dice Lucas Después fui Dos veces más solo Y ya Hace dos años Que armamos Dos o tres años Que armamos este proyecto De Cantar a Duo Esto viene Esto viene de Muchos tiempos antes Nosotros Tenemos un grupo Que se llamaba La Aldaba Acá en Córdoba Ajá Sí, sí Sí, sí Lucas también Era parte De Sí, claro Lucas también Era parte Y de ahí Quedó esa pica De cantar juntos a Duo De mezclar El estilo de cada uno El estilo dulce De la voz de Luca Con la voz de Ronca Y de tierra mía Más peñera Digamos Y bueno Yo creo que Lo que se logró Nos está mostrando Los resultados A la vista Está bueno Tenemos la combinación Justa Ajá, sí Claro Porque Martina Se revolía los ponchos Y yo hago sus piratas chicas Está bueno Para todos los públicos Eso está bueno Si yo estaba leyendo Aquí ustedes me marcaban Como palabras del cielo Que es el que estaba sonando Que es una chacarera Eso es Veo acá Alejandro Gobi Es el autor Alejandro Gobi Es un amigo De Cruz del Eje Sí Pues en ese año Fuimos con esa canción Matamos otras canciones nuestras Pero clasificó esa canción Mirá Pero en el disco Va a haber Distintas canciones nuestras También Como Chacarera del Pastor Sí Gobi de Martín Si, el ganador dice El precojín rubro Canción inédita En el 2003 Eso En busca de nuevos soles Que es de Martín Con su suegra Es el único Que le pone música Escribiste con tu suegra Viste que yo decía Que por ahí Las suegras Las ponemos así En un cuadro De lejos Pero algunas son buenas Para escalar En el ranking Del invierno Sí Dice que está segundo Sigue siguiendo suegra ¿O no Martín? Sí Ah bueno Si sigue siguiendo suegra Viene bien Che ¿Y ella había escrito Y vos le pusiste la música O cómo fue el ecuator Sí Ella escribe muy bien Mirá que copa Digamos que escribe Es muy Escribir poesía Entonces yo Yo acomodo Lo que ella escribe Y bueno ¿El ritmo es calullo? Calullo Desbúrrame Desbúrrame Porque no lo conozco Calullo es muy parecido Al guayno Es muy del norte Digamos que Es muy familiar Se puede hacer con una viola sola Martín Es complicado Porque me mato La verdad que yo Me encanta seguir aprendiendo Viste Y vi calullo acá A ver Lo escuchemos en vivo Martín Bravo Lucas Ibáñez En busca de nuevos soles anduve largo camino Alguien dijo estaba escrito Logre encontrar mi destino Vengo de un lugar lejano De una tierra diferente Otro verdor Otro sal Alzar mi voz Y mi frente Los ríos de mi niñez Se alejan con el recuerdo Me enamoro tu mirada Quiero quedarme en tu suelo Quiero quedarme en tu suelo Encontré labor y fruto Debo paisaje de tiempo La primavera me envuelve Como perfume en el viento La primavera me envuelve Como perfume en el viento Qué bueno, qué bonito muchachos Qué lindo Justamente es como un vainito Pero más como truncadito Más cortadito Más lloradito Más lloradito Eso, muy lloradito Contame cómo es ir A representar Lucas o Martín Que han ido los dos Primero Martín Después juntos Digo Lleva uno la carga del país Encima de decir Pucha, me paro al frente De otros exponentes Incluso de folclores Distintos al nuestro La música auténtica De cada país Es decir Esta es la Argentina ¿No? Mira Nosotros creemos que Es muy difícil ¿No es cierto? Ver el país El terruño Acá Dentro del terruño Cuando uno sale afuera Y ve Y ve Toda ese Ve todo el recibimiento De la gente Todo Uno tiene unas ganas Que toda la gente Querida de todos los días El país El pueblo De uno El norte Esté ahí Mirando Todo lo que uno ofrece Para esta gente Quizás De afuera Pero que nos recibe También Y de pronto Nosotros Nos sentimos Como embajadores Porque Nos vemos con todo ese Con decirte Bueno Ahí está La locura de amor Que es la canción Que tenemos Yo con la autoría Con Mateo Allende Antonio Mateo Allende Y un año Fue con nosotros Dice Chango Yo quiero ir A sacarle foto Y se fue Antonio Con nosotros Y bueno Y resulta que Cuando nos dicen Que ganamos Nosotros Una emoción Vara Pero no te imaginas A Antonio Abajo del escenario Lo vería No lo quería Dañando Escucha Había un seguidor Que lo seguía Él Que venía Entre medio Y la gente Así Y se llegó Al escenario Y decía Luca Martín Argentina Córdoba Córdoba Y gritaba Y bueno Fue una espectacular Parte El año pasado El año pasado Que nosotros Bueno No clasificamos Con la canción Que fuimos Sí Pero O sea No clasificamos Con la canción Para ir Pero allá Dentro de la clasificación Que se hace Para la final El último día No pasó La canción nuestra Entonces nosotros Pensábamos Que ya Ahí quedaba Lo nuestro Fuimos de una vuelta De casualidad Tomamos una cómica Con los músicos De Jairo Y nos fuimos Al festival Resulta que estábamos Ahí en el festival Digo Vamos a hacerle el agua Ante los amigos Que hemos hecho acá Por si ganamos premios Estábamos ahí Vamos de público Dijito Claro Y dice Los mejores intérpretes Del festival Ganan este año Revelaciones Intérpretes Martín Bravo Pero nadie avisó Oficialmente Lo que pasa Que nosotros Sabíamos bien Que el mejor Interpreter No necesariamente Tenía que ser Una canción Que ganaba la canción O la que pasaba El corte Ah bueno Y bueno Y en ese momento Se hicieron Con una cucarda Sin saber Y gritaba En las escaleras Porque toda la gente Gritaba Jairo O sea que el primer Abrazo que tuvimos De un Cotterráneo Digamos De un changuito Que está arrancando Néstor Jairo Vamos a ver Una emoción Porque imagínate Él con la tracción Jairo iba contratado Para el festival A la canta Y este año En agosto En el mes pasado Ustedes han ido Contratados Ya como número Central Como show Y ahí ¿Con quiénes han compartido El escenario Y con quiénes han sido Parte también Del jurado Bueno Con la parte Del jurado Estuvimos Con un integrante De Inti Limani Ajá La secretaria de Cultura De Santiago de Chile César Isela Con César Isela Que también va de jurado Siempre digamos Sí Va mucho Mucho allá Que bueno Hace en broguía Sí Sí Ni habla Bueno Después hemos compartido El escenario Con Jairo Con No El año pasado Este año fue Con Jaiva Lito Vitale Bagnieto Bagnieto Que buena onda Que bueno Y ustedes hicieron Un show completo El show completo Sí Me imagino Cuando contaban Las canciones Que los consagraron Ahí Eran como Muy locales Con esas canciones Sí Y nos dieron El ovejero O sea Eso Recién me decís El ovejero El ovejero En realidad Es como La gaviota De plata O de viña Un ovejero alemán Yo no digo El ovejero Se vinieron con el peor Sí Con el peor Digo El ovejero del pastor Digamos Es como La estatuilla Que premia Que te dan ¿Qué significa El ovejero Cuando te lo dan? Y significa mucho La gente los eligió Y el jurado La gente empieza a gritar Que va La gente lo pide Oh vejero Y bueno En eso sí Se toca mucho Con lo que es Viña del Mar Que pide La gaviota O no Que buena onda Aparte El público chileno Viste que es O te quiere O te mata Te mata Sí Entonces No Para nosotros Significa mucho Que bueno Nosotros somos El premio El recibimiento De la gente Como decía Lucas Recién Aparte De aquella primera vez Que fuiste vos O que fueron juntos Después Y entrar como pidiendo Permiso Y tocando la puerta Poder ir Y que ellos reconozcan Lógico Y a poder llegar Con canciones de uno Que hoy es tan difícil Porque por supuesto Que en el show Nosotros metemos de todo Porque también tenemos Que elegir el gusto De la gente Y ir metiendo Las canciones nuestras Para que las vayan conociendo Pero bueno Hoy en día Está complicado Meter las canciones de uno Y no hay mucha gente Que se juega ¿Los dos escriben? Los dos sí Y componen los dos Digamos Los dos Y después con gente Yo por ejemplo La parte mía De escribir Es cuando me sale Ajá No es que te sentas A escribir Tengo que hacer una canción Y te digo No Te sale una frase Algo Y la anotas por ahí Claro Yo no me siento A la hora Y me sale Muy de vez en cuando He hecho Tengo varias canciones Tengo una canción Que grabaron Los Guaraní Que se llama Como ninguna Que es una chacarera Tulumba Como ninguna En letra Y música Y la letra Es compartida Con este médico De Cruz de Leyes Que se llama Alejandro Gobi Ajá Sí, sí Alejandro Después tengo una zamba Que es toda mía Que esa la soñé Digamos Levanté Y la toqué Con la viola Así Que se llama Soñando con mi pañuelo Esa la tengo La tengo acá Y la hemos usado mucho Con Bueno Le mando un saludo grande A la Viri Jurra Que ha sido siempre Un poco el nexo de unión Y creo que Ha sido un tema Que ha sonado Y que ha pegado también Con la interpretación tuya Que eso también es bueno Es difícil a veces el que escribe Les pasa a los dos Escribir e interpretarla Y que a la vez pegue Y gusten la gente No Incluso tiene muchísimas Dicen que es una de las zambas Más bailadas del país En ese momento Es que va como describiendo En sí las zambas En En YouTube En YouTube Y la ha subido gente Que baila ¿Me entendés? Porque yo no la he ¿Y la hacen juntos o no? ¿Se la compartió? Ahora la estamos armando Ahora tenemos un repertorio Y ya Ya viene la zamba Viene esa también Nos pasa Nos pasa muchas cosas Viste Con esto de los temas De las cosas Porque bueno Empezamos el año pasado Con una idea Viste De que es lo que vamos a cantar Sí Y bueno Y Martín trae Toda una trascalada De temas Hermoso Una trascalada Y yo soy un baladista nato O sea Yo Es como que Soy O sea Ese tema Locura De amor El tema El año pasado El tema El tema Con el que fuimos El año pasado Que era mío Una balada ¿Qué será amor? Sí Una balada Pero tuvimos que ir a un estudio A ponerle charangos Y kenas Y cicus Para meterle la balada Exacto Para que tenga Una pincelada Folclórica Claro Tengo otro tema Que se llama La luz y el ángel Por ejemplo Y también Lo hemos grabado Con Martín Que lo han usado Los chicos De las catequesis Especiales Allá Por eso me dice El pastor Busca ¿Viste? Sí Y juntos Digamos Más allá De los temas Que se adaptaron O que le metieron Ahí un poco Del otro Juntos Han compuesto Algún tema así Más allá De los que han llevado Al festival Pero que digan En eso Estamos ahora Es difícilmente Como dijo Martín Recién Esa ronquera Peñera Con lo melódico Hemos madurado mucho Si bien con Martín Somos Ya estamos maduristas Dos niños Somos bien maduristas Sino que Desde el vamos Somos amigos De hace muy mucho tiempo Desde niños Podría decirse Pero Esto del dúo Lo hemos madurado mucho Este último tiempo Con el tema De la composición Es más Hoy por hoy Estamos Grabando unos temas De Martín Con un amigo nuestro De Cruz del Eje También De Pancho De Higuera Unos temas Muy lindos Para mandar a Viña Haciendo producciones De otros músicos Amigos Como Miguel Bilinski Por ejemplo Y estamos arreglando Muchos juntos Todavía no hemos Compuesto juntos Pero si yo Yo hago un tema Lo pongo Y lo arreglamos Entre los dos Está bueno Está bueno Y vos te vas a reír Pero hemos compuesto Un tema juntos Ajá Pero es un cuarteto Pero es cuarteto Muy bueno Es más Muy bueno Lo estamos por grabar Porque ya hay Algunos interesados Mirá que bueno Y cómo se llama Aunque sea Tienen el título Algo Vino con soda Muy bueno Muy bueno ¿Sabes por qué? ¿Suena Vino con soda o no? Escuchá ¿Sabes por qué? Porque tenemos un amigo Acá en Córdoba Productor, músico Dieguito Bravo Sí Que tiene el tema Fernet Fernet con coca La cócula de las autores Fernet con coca Un asado Ajá Una de las autores Que locando los quería Bueno Y justo ese día Sale él En el diario Con esto Que había hecho El duelo Con no sé quién Sí La coca con el ferne La coca El paro del ferne De Lula De Lula Entonces Lo que hicimos con Martín Estábamos la tarde Viendo ahí Y le dice Mira el diario Lo que sale Le mandamos Que coca Que ferne Vino con soda Y lo grabamos En el teléfono Y se lo mandamos Por whatsapp Al Diego Bravo Al Diego Bravo Y ahí nos va Ya lo inscribo Ya lo inscribo Y ya me lo mando Ah pero lo arma Ustedes en la tarde Se lo armaron En una servilleta En una servilleta Con un ukelele Y con algunos Vino con soda encima Porque si no Se inspiró No ¿Sabes qué? Soda sola No tomamos nosotros Bueno El bandolionista Bueno Por ustedes Y tenemos dos músicos más Gustavo Guerrera Que es el salteño Cerenciado en Córdoba ¿Dónde está? Jesús María Jesús María Ay papá Pero entró unir Jesús María Con Dion Fune Con Quilino Y después tenemos Jorgito Amado En el bajo Que hoy bueno No pudo venir Por razones De fuerza mayor Y Juancito Arrascaeta En el piano En el piano Que son dos amigas O aparte Ese no lo dejó la señora Y Gabriel Molyano Que está En la prensa Y los mate Y Gabriel Eduardo Molyano Que está en la logística No he visto también Es lo único que labura En realidad Todos los demás Van atrás Del amigo Molyano Sí señor Bueno Un gusto Un gusto escucharlos Que hay una buena Una amistad Y que esto se hace Con Digamos Va surgiendo Como surgió Lo del vino con soda Como surgen Y como van a surgir Un montón de temas Pero está bueno Porque surge De una amistad De una conjunción De cosas Y de ocurrirse La locura De ir a presentarse A otro lado Se nota Que hay una química Más allá De lo que se ve En el escenario Digo muchos años juntos ¿No? Compartiendo Sí Y eso es lo que Transmite también ¿No? Porque por ejemplo Lo que nosotros Sacamos algunas conclusiones Porque uno Toca todo Pero después Tiene un largo rato Para hablar En estos viajes Y este tema Del público de Chile Que hablamos recién De los temas Y de estas cosas Nosotros siempre Hemos tratado De que cada tema Aparte de cantarlo De decir mucho Del tema Pensar En cada arreglo Si vos te ponés A ver en el disco Los temas Tienen un arreglo Muy propio nuestro ¿No? Y Siempre pensamos Que las canciones Quieren reflejar Mucho más De lo que por ahí Se canta Por cantar ¿Viste? O sea De decir Y eso quizás Lo ponemos nosotros En el escenario ¿Verdad? O sea A Chile Que no sea el tema seco Sino que Tengo una razón Conocida A ver Che De dentro Dentro del pecho Antonio Mateo Allende Les escribió ahí algo La dedicatoria Del Antonio es un amigo Y surgió esto Yo con Antonio Perdón Pero Antonio Mateo Allende Es quien escribe O el mentor De todos los mensajes De las tarjetas De las tarjetas Junot Junot Que quien nos regaló Alguna Alguna novia O alguna pretendiente De una tarjeta Con Antonio Nos conocemos Hace como Ocho años Más o menos Y yo le musicalizo Parte de los discos De los libros Sí De los libros Que salen Con un CD Hacemos una adaptación De los libros Que es muy bueno El mate A un A un espectáculo Poético Musical Ajá ¿Viste? Y de ahí surge Por ejemplo Locura de amor Y está la luz Y el ángel Y muchos temas Que están más Adaptados Locura de amor Que da el nombre El disco Digamos Es letra de Antonio Ese te iba a comentar Bueno Justo en ese momento Que estábamos nosotros Grabando Este disco Bueno Antonio Ahí estábamos En el estudio Y bueno Y surgió Digamos Te habito de Antonio Sí Y se fue a Chile Por eso Digo Los cigotes Bueno Si ves el disco El diseño Es Sí, ¿no? Muy Antonio Mateo Sí Vos sabés que primero No vais a tener Una florcita Unos ositos Adelante Y le digo No, Antonio Sí Con los ositos No hacemos nada Cambiemos un poco Va a tener que ser Los cura de amor Sí Los cura Che Hacemos otra media Puede ser Dale Te vamos a cantar Esta canción Que está en el disco También Sí Que es una de las Que no tenemos Digamos Mujer nuestra De Antonio Te ruego yo Ajá Pero que nosotros Yo lo conocí a Martín Allá Cuando teníamos 12 años O sea que hace mucho ya Sí, hace unos años Hace 12 años Cantando esta canción Ajá Entonces fue como un reencuentro De nuevo Cantarla junto A ver qué bueno Escuchamos Mira rasgado Patita chueca María va Visando apenas La arena ardiente María va Cale sin el monte Un sol de fuego María va Temor ponderó Palmaresteros María va Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de sus manos María va Con el tabacán Tu paso Tu paso María va Y se me ve el sol Que huele a duendes María va Con el tabacán María va Por el tabacán, con tu brazo María va. Cervezo que huele a duendes, María va, que huele a duendes, María va, que huele a duendes. María va, que huele a duendes. Por favor. Yo creo que hay una conjunción de voces como la que decía sin saber mucho de voces, digo yo, pero de esto que decía recién Martín, esta voz peñera, me dice que tiene hambre. Bueno, ahora vamos. Digo, lo bueno de estar, la voz más peñero, más ronga, como dijo Martín, con una voz muy dulce y muy melódica, pero que se han concatenado ahí, se han juntado y salen unos arreglos espectaculares. Digo, ¿surgen o lo buscan ahí los arreglos de eso? ¿Surgen de cantar o...? No, yo creo que surge, o sea, nosotros... Sí, ahora surge, ahora porque ya nos conocemos bien, digamos... Los que hemos buscado siempre... Para poder aunar... Ya sabemos hasta dónde nos vamos a equivocar y todo eso, ¿viste? Es transmitir, ¿viste? Está bueno, está bueno. Pese a los nervios del escenario, de las cosas, siempre hemos buscado transmitir y nos preocupamos mucho por cumplir con el público, ¿no es cierto? O sea, por cumplir con el público... Y que se note esa buena onda arriba del escenario también. Y que se note, claro, ¿viste? O sea... Te digo, a veces nos peleamos, ¿eh? Ah, más vale, también pasa. Ya le dije que le voy a partir la guitarra en la cabeza, y ahí ya nos vamos para arriba, mamá. Sí. Ahí hacen un escándalo, salen todos los medios nacionales con el escándalo después. Bueno, en un ratito vamos a ir cantando, vamos a saludar ahí a nuestros auspicientes, pero antes, mandarle un saludo a Gabriela Harrier, que nos está escuchando desde Pergamino, y dice aguante las Catalinas, porque ella también tiene una Catalina, así que estamos acostumbrados... María Costanza Simi, también, que nos va saludando, y está escuchando la radio, y bueno, y hace su opinión también acerca de lo que hablamos al principio del programa. El Ubaldito Paga, que también nos está escuchando, y nos está felicitando ahí también. Hay algunos mensajes ahí también, Carola, había... Sí, tenemos un mensajito por acá. ¿Qué dice por ahí? Nos dice, hola, quería saber quién ganó... Ah, pero esto de ser la cena para... Del programa anterior. Que se fijen en el muro del Facebook de Monópolis, ahí está. Ahí surge eso también. C. Vali, nos escribe por acá, dice, la discriminación tiene 522 años, en nuestra... En nuestra... Abia... Abia Yala. Ajá. Los euros arrancaron diciendo que los que llevábamos 3.000 años, como mínimo... 300.000 años. 300.000 años, hijos de la madre tierra, no éramos humanos. Está haciendo alusión a lo que hablábamos recién de las chicas que nos había pasado. Ese vale, ¿no? Por lo tanto, nos mataban para robarnos todo. Ah, en la solución de los años que hace. Bueno, a la ver y jorra que no nos está escuchando, pero nos está escribiendo, mandale un saludo grande. No nos está escuchando y eso es grave. Ya eso es grave, anda ocupada, así que... Se lo imagina el programa. Sí, se lo imagina. Sí, sí, está pendiente, pero se lo imagina. Por lo menos está pensando en nosotros. Bueno, ¿nos vamos a ir cantando, muchachos, en un ratito? Sí, dale. Vamos a la tanda, Manu, y después tenemos nuestro pequeño homenaje a Don. No nos lo comba y después vamos a hablar cantando con los chicos. Vamos. El análisis como objetivo. Universidad. Universidad. Tierra de periodistas. En Universidad, comienzo espacio publicitario. Asociación Bancaria Seccional Córdoba. Haciendo entre todos la bancaria que queremos. Raúl Ferro, Secretario General. Casa Hércole. Ferretería industrial, bulonería, materiales para la construcción, alquiler de máquinas y herramientas. Avenida Japón 115, esquina Juan Bejusto. Teléfono 0351-499-8151. www.casahercole.com.ar Curso de locución en la Mutual del Más. Dirigido a personas que están trabajando en medios radiales, televisivos y en animación de eventos en vivo. Y también para público en general. Aprende a hablar en público. Animate a ser protagonista. A cambiar o mejorar tu trabajo o tu desempeño en el estudio. Dictado por el profesor locutor nacional Andrés Boleta. Informes e inscripciones en Mutual del Más. Entre Ríos 362. O al teléfono 0351-428-2409. Cupos limitados. Expreso All Box. Soluciones logísticas. Retiro y entregas a domicilio de todo tipo de carga. Depósito propio en Buenos Aires. En Córdoba. Boedo 2725. Barrio 1 de Mayo. Teléfono 0351-497-8692. FAME Sociedad Anónima. Única fábrica cordobesa de equipos de frío para comercios y el hogar. Adquiera nuestros productos en Tissot. Sarmiento 229. Córdoba. www.famesa.com.ar Centro quirúrgico privado de nariz, garganta y oídos, Dr. Julio César Acosta. Matrícula profesional 8099. Matrícula por especialidad 2544. Microcirugía láser, cirugía endoscópica, tratamiento del ronquido y la apnea del sueño. Sinusitis, cirugía plástica. Único centro otorrinolaringológico de Córdoba autorizado por el Comité Argentino de Láser. 27 de abril 961. Teléfono 423-5576-422-4447. En Universidad, fin. Espacio publicitario. Auspicia este bloque del ingeniero Nobile, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciudad Universitaria. Y volvemos aquí con los micros y en el programa de Poner la Pava con el mundo de los animales. Y esta hermosa ranchera en la tarde del sábado para hablar de traje bataraz, corona negra y nuca roja. Nuestro invitado de hoy es trabajador de la madera, no es en vano su nombre, vulgar de carpintero. Del aire de realeza que le otorga el rojo plumaje de su nuca, una especie de corona, deriva el calificativo que lo completa. Carpintero real común. Recorriendo bosques, montes y terrenos abiertos, arbolados o digamos densos, rocosos, tanto de la llanura como de la sierra. Es frecuente observar y escuchar a nuestro carpintero real con su trayectoria de vuelo típicamente ondulante y en el suelo se moviliza mediante pequeño salto y estridentes gritos. A su vez, darse baños de tierra como bailando esta ranchera. Estas aves llevan a cabo toda su actividad durante el día. Luce su traje bataraz del guaraní en bataraz, que indica un color jaspeado o matizado en las aves, como el caso del carpintero real común. Colate melancoclorus de frente y corona negra y la nuca roja. Cara blanca y negra en la hembra. El pecho verde olivacio con lunares negros. Lomo barriado de negro. Lo habita desde el norte argentino hasta Río Negro. En pareja o acompañado de sus hijos, es más bien arborio, aunque se lo puede ver en el suelo buscando su alimento. El pico es un verdadero cincel que, orada la madera vieja de los árboles, golpea con el pico y escucha hasta descubrir alguna larva en su interior. Escarba la corteza y, con la ayuda de su fuerte y pegajosa lengua, extrae la presa. Y ustedes saben, mi estimada audiencia, que mi abuelo crió un pica palos, ese carpintero común real, que con su lengua le limpiaba los oídos. Digamos, caso curioso si los hay, de esta manera hemos recreado el carpintero real común de las sierras y de la llanura. Y será hasta el próximo encuentro del día sábado. Y muchas gracias por escucharnos aquí en Ponela Pava. Auspicio este bloque del Ingeniero Nobile, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciudad Universitaria. La Pava está a punto. Entonces, escuchamos Universidad, tu propia voz. Estamos escuchando a los hermanos Comba. Estamos escuchando a los hermanos Comba. ¿Qué tema es el 10 ese? ¿El 10? A Chalai para Mimosa. Ahí está sonando el 10. Le pedí a los, al Nico Comba, sobrino nieto de Don Leonardo, que me escribiera algunas, algunos datos para poder homenajear a Ken Ponela Pava, a este grande como fue Don Leonardo Antonio Comba, que nació un 13 de junio de 1935 en Colonia Viñón, acá en la provincia de Córdoba. Su vida puede esquematizarse en cuatro etapas. Si está bueno, ahí yo estaba viendo las etapas como el mismo Leonardo Antonio Comba nos describe en su libro Boyerito, Orfebre, Música y Cantor, publicado en octubre del 2012 por Editorial Bugo Blanco. En la primera etapa, hasta los 10 años, se declara, digamos, se autodeclara Boyerito. De los 14 a los 28, Orfebre, de los 22 en adelante, músico y cantor y maestro de música y canto en la última etapa de su vida. De esta manera, y hasta su llegada a Córdoba, se desempeñó en trabajos rurales junto a su familia para después aprender el oficio de Orfebre y una vez radicado en la capital provincial, empezar a dar los primeros pasos en la música folclórica. Conformaron en esa época el dúo Los Hermanos Comba con su hermano Lucio. En 1957 fue la presentación oficial en Radio Nacional. En 1960, en el primer festival internacional de folclore de Río Hondo, en Santiago del Estero, Don Atahualpa Yupanqui y aquel patriarca del canto y de la música nativa, que fue Don Andrés Chazarreta, les dieron el espaldarazo al señalarlos como los trovadores de Córdoba. Escucha un poquito, ponemos el 11 también, a ver, escucha, escucha. La Jota que se perdió. Ahí va. La Jota que se perdió se llama Jota Criolla de Eudosio Lucio Comba. En los años siguientes graban el sello Music Hall, sus primeros LP, y a lo largo de su carrera se multiplican los trabajos discográficos en distintos sellos foráneos y de Córdoba. Fue un eximio profesor de guitarra por más de 50 años. ¿Cuántos habrán pasado por allí? ¿Cuántos alumnos para aprender esa forma tan particular de interpretar el instrumento? Ha ido dejando rastros de su inspiración en No Pocas Páginas, Canción de Luna y Ausencia, Que Viva la Jota, El Pinino, Achalai y Para Mimosa, Viejos Patios, por citar algunas de las canciones de Don Comba. Como un auténtico folclorista funda junto a un grupo de personas del ambiente, profesor Aldo Besone, por ejemplo, y su hermano Lucio Comba, entre otros, en 1984, la agrupación nativista Defensora de lo Nuestro, la que presidió hasta desde el año 1986. En las casi seis décadas que se dedicó al canto de la música folclórica, tuvo el honor de compartir momentos con grandes artistas como Don Cristino Tapia, Don Cirilo Allende, o como cuando se celebró en el Teatro Libertador General San Martín de nuestra ciudad, los 40 años con el canto, que asistieron como invitados e intérpretes del señor Carlos Difulvio y Don Argentino Luna. Escenarios de los más importantes festivales del país, contaron con sus destacadas presentaciones, siempre lo mismo con el mismo estilo de folclore nacional, el que difundí y defendió a lo largo de toda su vida. Falleció el 26 de agosto pasado en la ciudad de Córdoba, y como siempre decimos en Ponerla Pava, a estos grandes que han aportado tanto a nuestra música, hay que recordarlos con sus temas, que son los que lo inmortalizan para toda nuestra vida. Así que, al querido Leonardo Antonio Comba, nuestro agradecimiento, y hasta dentro de un rato. Aún se escuchan en estos viejos patios, las canciones de Mundo Cartos, Cristino Tapia, Don Carlos, Marcos López, y las danzas cordobesas de Cirilo Allende. Aún crecen jazmineros de sensitivas flores, en estos viejos patios del tiempo colonial, y flota aquel perfume romántico y ardiente, la Córdoba de antaño, hidalga y conventual. Naranjos cuyas ramas guardan entre las hojas, de las guitarras viejas, una dulce oración, de aquellas serenatas, a cuyos son temblaron, los tristes corazones, en sueño y emoción. Aquí quedaron presos entre los jazmineros, sus hurros apagados en el anochecer. De las blancas parejas, que tiernas se contaron, sus cuitas amorosas, en un lejano ayer, y flota aquel perfume romántico y ardiente, la Córdoba de antaño, hidalga y colonial. Oyeron estos patios, en las noches de luna, las canciones fragantes de un joven trovador, mientras se humedecían al gemir las vigüelas, jupilas de muchacha, con lágrimas de amor. Aunque es en mares, selvas, de lechos y de amén, en estos viejos patios del tiempo que se fue, ellos han escuchado del pericón las notas, pases melodiosos del clásico Minuet. Patios del tiempo viejo, que oyeron las campañas, y grandes anunciando de la patria al nacer. En donde se deshojan las flores y se escuchan borrosas serenatas en el anochecer, y flota aquel perfume romántico y ardiente, la Córdoba de antaño, hidalga y colonial. Pero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran, la libertad, la sangre, la historia, son simples cosas que no se tocan, no señor. Dice yo, ahora 54 minutos, queremos agradecer a Gabriel Eduardo Moyano, que le está haciendo la prensa y los mata a los chicos, pero que nos cuenta acá que tiene su programa en la 100.1 de... ¿Cruz del Eje es la radio? Quilino. Ah, de Quilino, de Quilino. Yo ya me confundí. Los domingos a las 1 de la tarde, de 1 a 4, a puro carnaval. Eso me da onda, así como que para hacer la digestión de los videos del domingo, para joder y para... Muy bueno. Y me gustó la tarjeta que tiene la Wipal y la Argentina juntas ahí de fondo, así que Gabriel lo vamos a escuchar. ¿Se puede escuchar por internet también? ¿No o no? Sí, la radio Quilino y la radioquilino.com, para que la puedan escuchar, 100.5. Buenísimo. Bueno, muchachos, la verdad que un gusto que poder compartir un rato, pero ahí se nos pasa volando el programa y nos quedan cosas y temas por cantar, pero bueno, la idea es que podamos difundir y que si nos quedamos con ganas, ya vamos a tener un lugar en Denfune como para ir a verlos en vivo, ¿no? ¿En qué andan haciendo? Son unos inquietos los dos. No, mirá, estamos a punto ahora en octubre, no tenemos bien la fecha justa, pero es en octubre, inauguramos un salón cultural, digamos, una peña, se llama Meca Peña. Meca Peña. Sí, señor. Más o menos para 200 personas, 180, 200 personas. Qué bueno, bueno. Y bueno, es un laburo que lo venimos haciendo hace ya un año y medio, ya está lista, preparada, esperando para que suenen ahí. El lugar se armó especialmente para que sea un espacio cultural y que se pueda... Especialmente para eso, sí, sí. Qué bueno. Tres, Gabriel, Lucas y yo, Martín. Tres locos que se ponen a emprender en esta época. Así que, bueno, esperemos que lleve mucha gente de afuera, de adentro, de todo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, vamos a estar ahí pendientes de la fecha de inauguración para que todo el mundo se pueda enterar y que podamos, bueno, compartir unas empanadas algún día por ahí, por ahí. Sí, obviamente. Te vamos a mandar el chasqui para que te traje la invitación. Está bueno. Nosotros somos unos eternos agradecidos de la gente, de los medios, de los amigos. O sea, siempre, ¿no? O sea, creo que nuestro camino siempre se hace con toda esta gente que trabaja detrás nuestro de una u otra forma, ¿no? La familia, los amigos. Bueno, y este es un lugar quizás de comunión para eso, ¿no? Para juntarnos de nuevo con nuestros amigos, con la gente, para generar un espacio para la cultura. Para que los músicos puedan... Tener la posibilidad de venir acá y decirte a vos, por ejemplo, decir, mira, te esperamos allá. En la Meca. Ser anfitriones, de alguna manera. Y tratar de alguna manera... Siempre terminamos llorando. Sí, sí. Y tratar de alguna manera de devolver, ¿no es cierto? Tantas cosas porque, o sea, esto para nosotros, estar en la radio, con la audiencia, con tu audiencia, es una cosa muy linda para nosotros, muy grata, y poder llegar a la audiencia y mostrar lo que nosotros hacemos despacito como trabajo de hormiga, pero tener la posibilidad de mostrarlo. Por supuesto, y en vivo, ahí en la Meca, por supuesto, que es el momento donde se defiende de todo lo que se hace en un disco, o todo lo que se puede ver en redes sociales, bueno, ahí, en la cancha, ¿no? Sí, sí, tampoco vamos a estar nosotros solos, ¿no? Ah, ¿no? Va a haber artistas... Ah, bueno, van a llevar algunos... Van a llevar artistas, gracias. Está bien, está bien. Si no, van a cubrir ustedes los espacios. Si no, vamos a cansarnos. Vamos a cansarnos ustedes solos. Bueno, gracias, muchachos. La verdad que un gusto. Voy cerrando el programa con ustedes. Vamos a despedirnos con Chacarri, no me han dicho. Así que, para el Pepe Calvo y para su mamá, a Nori también, que se han emocionado ahí con algunas palabras, su mamá y su madrina. Y para Maxi, que se casa también. Pobre Maxi, no saben a qué se está metiendo, Maxi. Avísenlo, alertenlo, Maxi, por favor. Y también quiero mandar un saludo muy especial para el querido Darío Quintero, que fue alumno mío y actualmente somos amigos. Y viste cuando vos te reflejás en un alumno que es pila y que hace cosas como uno era cuando era alumno, este loco es un poco eso y está escuchando el programa y me pone en prueba, porque si los alumnos están escuchando, quiere decir que me están viendo. Me están evaluando ellos a mí, se están vengando, se están vengando. Sin duda. Carola Maldonado, muchas gracias por su grata compañía. Ha sido un placer, como todos los sábados, será hasta el próximo. Será hasta el próximo. Usted sí está, el que no sabemos es el amigo Torres. No, 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 no hemos visto dónde es Ezequiel Torres. ¿Qué le pasa a Ezequiel Torres? Ah, Ezequiel Torres, sí, bueno, por ahí le toca. ¿Se piro? Tendrá que estar cuidando al nene. Ah, no es que lo haya decidido él, sino que la mujer lo mandó. Negrito Bollo, querido, gracias también por la compañía, por los mates. Gente, siempre hacemos todo un programa, una producción, todo el mundo elogia los mates suyos. Entonces perdemos protagonismo, ¿cómo es la cosa? Bueno, hablese algo, diga algo ahí, por lo menos le saluda. Claro, le salude. Sí, le hace el nombre de Goyo. Como siempre, gracias. Bueno. Semana que viene lo comprometo al aire, vamos a renovar las recetas. Ahora que sí, ahora que va a ser usted. Hágalo trabajar a Goyo. Vamos a hacer trabajar ahora que está haciendo de locutor y se está especializando. Manuel Salto, gracias por la operación técnica y nos vamos cantando. Dale. Sí, checareríamos. Gracias muchachos, la verdad que un gustazo. Martín Bravo en guitarra, ahí en Bombo, Luquitas Ibáñez. Gustavo Herrera en bandoneón y también a Gabriel Eduardo Moyano, que ha venido a cubrirnos y a ayudarnos y preparando su programa seguramente de mañana. Gracias muchachos, ha sido muy grato y no va a ser la última. Así que cuando ya estén largando, se vienen y nos cuentan en vivo qué lío andan haciendo allá por Dianfun. Dale. Un beso grande a toda la gente de Dianfun. Gracias a vos y un saludo a toda la gente. Bueno, vámonos más, pura chacarera, vámonos más. Así como el humo, así me consumo. De tu vida lejos, y en este mundo. ¡Adiós! 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 Eso lo desierto es sentir Mis manos desnudas en las escrituras Anuncian tu nombre, llenas de ternura Caminas conmigo en este destino Respiras el aire, aquel que respiro Bebí la inocencia de tu fantasía También la locura de tu rebeldía Esos años fueron grandes sin preguntas Es solo un recuerdo que no es maravilla Tanta rebeldía y tanto coraje Se nos fue muriendo igual que la tarde Caminas conmigo en este destino Respiras el aire, aquel que respiro Que bonito, gracias muchachos Chao, hasta el saludo que viene